Es un éxito esto porque por primera vez estamos socializando junto con el alcalde, socializando los presupuestos del año 2020 y la gente se está sintiendo contenta porque todos estamos con una comunicación, dándole la pauta de que nosotros en otros gobiernos no han hecho, en este gobierno se están haciendo, dándole todas las cuentas claras y la gente está muy contenta por eso. Bueno, en mente en Machalilla la verdad estamos en cero, pero aquí tenemos que primeramente tener una infraestructura como el alcantarillado, turismo, agricultura, infraestructuras para poder nosotros desarrollar este pueblo como turístico. Hay muchas necesidades, pero vamos a lo básico. Estamos en el proyecto, tenemos los estudios y esperemos que en los próximos con nuestro querido alcalde tengamos otra, vamos a reunirnos y poder concretar claramente que vamos a hacer alcantarillado aquí en Machalilla. Por primera vez hemos tomado en cuenta y ellos están demasiado contentos disponiendo todas las necesidades que tenemos aquí en la parroquia.